Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren muy pero muy bien. Bueno amigos, bienvenidos a mi experiencia con mi iPad de novena generación. Prácticamente en este video les voy a decir mi experiencia, qué tal me ha parecido ya casi después de un año que la compré. Y bueno, sí, es recomendable comprarla para este año 2024. Así es que realmente es un video muy interesante. Así es que quédense, no olviden que si son nuevos, dejen su like, suscríbanse en la parte de abajo, en el botón rojo que dice suscribirse. Y bueno amigos, sin más que decir, vamos a empezar con este video. Bueno amigos, vamos a empezar con esta experiencia de esta iPad 9. Que bueno, quizás muchos apenas van a entrar a clases o apenas quieren adentrarse al mundo de Apple y sus tablets y quieren saber qué tal esta iPad de novena generación. Si es recomendable por su precio porque, bueno, esta iPad es el iPad más barato que actualmente pueden conseguir que Apple vende. Estamos hablando que esta iPad incluso aquí en México en, pues, promoción la llegan a encontrar hasta en 5 mil pesos mexicanos, 4 mil pesos mexicanos. En este caso, bueno, yo cuando la adquirí me costó 7 mil pesos que fue de segunda mano pero prácticamente con muy poco uso, o sea, prácticamente nueva. Así es que, bueno, realmente creo que es una excelente compra para este año 2024. Y les voy a decir por qué. Esta es mi experiencia, no es como tal un review, pero sí creo que se pueden basar en mi uso y en el tipo de usuario que yo soy. Que en este caso, este iPad, por el motivo especialmente por la que la compré, fue realmente para un uso cotidiano, un uso muy básico que es básicamente ver contenido de redes sociales, YouTube, Netflix, navegar por internet, incluso hacer alguna edición de foto y video también en Adobe Lightroom, en Adobe Photoshop. Y, bueno, incluso también se puede editar video en 4K debido a la potencia de su procesador. Este iPad creo que es una excelente opción para cualquier tipo de usuario, sobre todo, como dije en el video, que quiere empezar en el mundo de Apple de las tablets. Si bien este diseño de este iPad es muy continuista, es un iPad que tiene el diseño prácticamente de sus iPads viejos, por así decirlo, ya que los más recientes ya tienen incluso Face ID, tienen toda la pantalla casi cubierta. Y, bueno, esta iPad, como ustedes están viendo, pues prácticamente aún conserva varios marcos en ella. Pero algo muy bueno es que como protección tenemos Touch ID, que, bueno, si ustedes saben, el Touch ID es el método de seguridad más eficaz de Apple y más seguro. Es un Touch ID de segunda generación y, bueno, también cuenta con una cámara que ahorita vamos a ir a sus especificaciones. Entonces creo que es un iPad que puede ir muy bien, ya que, bueno, incluso hablando del sonido y específicamente para usuarios que quieren un iPad solamente para contenido multimedia, a pesar de que, bueno, yo, pues, renegaba de este iPad que no tenía, pues, digamos, audio estéreo. Solamente tiene un altavoz por la parte de abajo, dos altavoces más bien. Y, bueno, carece de altavoces de la parte, pues, frontal o de la parte de arriba. Entonces, obviamente, al acostar el iPad para ver contenido, pues, no se va a escuchar un audio estéreo, pero se va a escuchar un audio de excelente calidad. Y a pesar de no ser un audio estéreo, realmente me sorprende que para contenido multimedia no vas a echar de menos el tener esos cuatro altavoces. Entonces creo que Apple aquí lo sabe compensar bastante, bastante bien. Bien, vamos a leer un poquito de sus especificaciones técnicas de este iPad. Que, bueno, este iPad lo podemos encontrar tanto en versión gris y plata. En este caso yo tengo la versión plata. El gris es gris espacial, un poquito pegado al negro. Tenemos la capacidad de 64 y 128. Y, obviamente, si ustedes quieren ampliar el almacenamiento, pues, lo pueden hacer también por iCloud, que me parece una buena opción. Que, de hecho, yo tengo el de 2 Teras. Y, bueno, en este caso mi iPad es de 64 GB. Y, bueno, tenemos, obviamente, los dos tipos de modelos para este iPad de novena generación. Que es un modelo con Wi-Fi y otro con Wi-Fi más datos móviles. Con la opción de, obviamente, ponerle datos. Así es que, bueno, esto ya, obviamente, aumenta un poco el valor del producto. Y, bueno, tenemos, obviamente, como les dije, un botón de inicio, el Touch ID. Obviamente es la entrada Lightning. Y, bueno, ¿qué vamos a encontrar en la caja? Básicamente, en la caja vamos a encontrar el iPad. Vamos a encontrar un cable Lightning a USB tipo C. Que es lo bueno, que ya también acepta USB tipo C. Y un adaptador de corriente. Ya si nos vamos, más especificaciones precisas. Es una pantalla retina. Que prácticamente es de 10,2 pulgadas. Retroiluminada IPS. Y es una resolución de 2,160 x 1,620. Que prácticamente, digamos, que es una resolución, pues, como llegándole al 2K. Entonces, si ustedes son de ver contenido, por ejemplo, en YouTube, 4K o 2K. Ya resoluciones altas. La verdad es que no van a tener tema. Va a admitir esas resoluciones. Y ustedes van a poder disfrutar, pues, prácticamente el contenido a su máxima calidad. Al igual que Netflix y todo. Y, en especial, la pantalla, al no hacer las más recientes, creo que me encanta demasiado. Ya que tiene una muy buena interpretación de colores. Creo que las pantallas de Apple, pues, es lo que realmente Apple sabe hacer muy bien. Calibrar los colores y todo. Y, bueno, como les digo, a pesar de que es una pantalla no de tipo completa. Pues, el contenido se sigue disfrutando bastante, bastante bien. Y, en lo personal, a mí me gusta. Realmente, no me afecta tanto el que sea la pantalla. Sí, tenemos un brillo bastante decente de 500 nits. Obviamente, también tenemos pantalla Truton. Y, ojo aquí, porque, bueno, el chip es un A13 Bionic. Que, si bien ya vamos tres generaciones adelante. Pues, es un procesador que, como ustedes saben. Y la ventaja mayor de Apple que tiene es que, a pesar de que es un procesador viejo. Porque no es tan viejo. Ustedes van a poder prácticamente ejecutar cualquier tipo de tarea. De verdad, es un iPad muy potente. Ustedes van a poder jugar los juegos, pues, más recientes. O que necesiten potencia que se encuentren en el App Store. Entonces, bueno, en potencia creo que no se deben de preocupar. Si también lo quieren para jugar videojuegos. Y para hacer edición de foto, video. Incluso video en 4K. Les va a funcionar sin ningún problema. Obviamente no va a tener tanta rapidez como los procesadores más recientes de Apple. Pero, realmente es muy, muy potente. Y, bueno, puede ser que sea, a diferencia, unos cuantos minutos en renderizar un video. O en cargar ciertas aplicaciones a comparación de los nuevos iPad. Pero, en potencia creo que vale muchísimo, muchísimo la pena. Y, bueno, aún le quedan de ciclos de actualizaciones a este iPad alrededor de unos 3 o hasta 4 años más de actualizaciones. Entonces, es una excelente compra. Porque por 4 años, 3 años, van a seguir recibiendo las últimas versiones de iOS. Y, bueno, también tiene una cámara que graba en HD a 1080. Y, bueno, también una frontal que es la de FaceTime que solamente graba a HD. Pero, lo bueno aquí es que obviamente son estabilizadas. La principal también cuenta con una gran angular que creo que también para aquellos usuarios que estudian y que la quieren precisamente también para estudiar. Que también es el motivo por el cual hago este video. Es una excelente iPad ya que si son de tomar clases en Zoom o en estas plataformas Google Meet, etc. La verdad es que es una decente cámara. Además de que tiene este seguimiento de que si ustedes se mueven, el iPad o en este caso la cámara va a seguir su movimiento. Entonces, se va a ir moviendo sin que ustedes hagan absolutamente nada. Les va a dar ese seguimiento, ese tracking. Entonces, me parece realmente muy buena también para estudiantes. Y para obviamente si quieren apuntar notas, si quieren también, por ejemplo, usar paqueterías como Office, Word, Excel. Sin problemas les va a funcionar ya que obviamente ustedes también le pueden conectar accesorios como un Apple Pencil. Lo pueden ocupar y también pueden ocupar un teclado, incluso un ratón. Entonces, prácticamente ustedes pueden hacer una computadora pequeña si la quieren para estudiar. Entonces, bueno, si la quieren incluso para diseñar, que yo sé que hay muchos diseñadores, tatuadores o estudiantes que están estudiando este tipo de carreras de diseño. También es una excelente opción ya que, bueno, a pesar de que la pantalla no les va a ayudar tanto. Ya que no es de formato completo, la verdad es que cumple con la calibración, con los colores y sobre todo con esto de que pueden complementarlo con estos accesorios del Apple Pencil. Créanme que vale muchísimo, muchísimo la pena. Entonces, para aquellos que son diseñadores, tatuadores, que incluso hacen sus diseños en su iPad, me parece una excelente opción. Si quieren un iPad barata y si no quieren irse a los modelos ya que cuestan $10,000, $12,000 pesos que son los iPad Air o los iPad Pro. Y hablando de la batería, es una batería muy buena que prácticamente si la usan para ver contenido y ver películas, no son un usuario muy exigente. Les va a durar sin ningún problema, pues casi va a llegar al día. No les puedo asegurar porque obviamente depende del uso, pero en mi experiencia me ha llegado. Por ejemplo, si la uso a partir de las 12 de la tarde, pues a las 8 o 9 yo ya la tengo que estar cargando. Entonces, bueno, obviamente con un uso seguido, sin parar. Pero bueno, si no son un usuario muy exigente, creo que les puede llegar incluso al día sin ningún tipo de problema. Si son usuarios con un uso, pues, no muy exigente. Entonces, bueno, digamos que es una batería buena, no peor, no mejor, pero que les va a rendir para sus tareas básicas. No tengo ningún tema. Realmente me gusta mucho este iPad, el método de seguridad que es el Touch ID. Muy eficiente, muy rápido y para ver contenido creo que vale totalmente la pena. Yo simplemente en las noches pongo mi iPad en mi cama y tengo un buen audio, tengo una buena calidad de video. Y es más que suficiente en este caso para el uso que yo le doy, que es básico para redes sociales y para navegar. De vez en cuando ver noticias, apuntar incluso en Evernote también me parece muy útil. Así es que va a cumplir sus expectativas en este caso. En el caso de, ya si nos vamos a un usuario promedio que ya la ocupa para videojuegos y todo lo demás, pues, es lo que les comentaba, también es un iPad muy, muy buena que les va a dar una experiencia increíble en juegos, en tareas, pues, más pesadas debido a su procesador. Así es que, bueno, el A13 es bastante, bastante potente y está muy, muy bien optimizado. Incluso podríamos estar hablando de ya un uso profesional como edición de fotos, incluso producción de video en alguna aplicación. Como les digo, también van a poder incluso renderizar esos videos en 4K. Entonces, es una excelente opción barata y si ustedes quieren adentrarse al mundo de Apple, si es su primera iPad, creo que vale totalmente la pena, ya que incluso usadas las pueden, pues, encontrar alrededor de unos 4,000, 3,000 pesos. Depende también la capacidad, entonces, me parece una excelente opción y sobre todo la mayor ventaja que yo encuentro de estas iPads es que van a seguir siendo usables durante muchos años más. Así es que, bueno, es por eso que yo siempre prefiero una tablet de Apple, de iOS, a comparación de una tablet Android que, bueno, te deja sin soporte 2, 3 años y hasta ahí y, bueno, se empieza a poner un poco lenta. Entonces, esa es la mayor ventaja que tenemos. Sin duda, yo creo que vale muchísimo la pena. Si a ustedes no les importa el diseño continuista, que tenga, pues, la pantalla más amplia del mercado y todo. Si simplemente quieren tener una excelente experiencia, un iPad cumplidor, rendidor y con la potencia, creo que es el iPad indicado. Así es que espero les haya gustado mucho este video. Recuerden que es basado en mi experiencia. Ustedes pueden encontrar en YouTube diferentes reviews de la cámara, de, en fin, todo el iPad. Pero quería dar una experiencia más personal para aquellos que quieren comprar este iPad para contenido, para producción o para estudiar. Así es que espero les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó, no olviden regalar su like, suscribirse en la parte de abajo, en el botón rojo que dice suscribirse. Y, bueno, amigos, ya saben que yo soy su amigo John Iphone y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias.